Sanciones de 3.600 pesos y cárcel por 36 horas son los castigos a los que se harán acreedores habitantes del municipio de Cuautla si no respetan la jornada nacional de sana distancia. Autoridades municipales aprobaron en sesión extraordinaria de Cabildo las modificaciones al bando de policía y buen gobierno, dictando dichas medidas de sanción a los ciudadanos que no respeten el llamado a quedarse en casa, medida que fue aprobada por unanimidad por el cuerpo edilicio y que a la letra dice, se aprueba la regulación del tránsito de personas en vía pública de la ciudad de Cuautla, Morelos, por el coronavirus COVID-19, anteponiendo las leyes de convivencia social y dando dos exhortos a la población para que regresen y se queden en casa, haciéndose acreedores la tercera vez a una multa o arresto de 36 horas. Para llevar a cabo el cumplimiento de tal norma, como medida de prevención de contagios de COVID-19, se ha requerido a la Secretaría de Seguridad Municipal conformar una base de datos en donde se informe la reincidencia de los ciudadanos, quienes tendrán tres llamados a respetar el aislamiento domiciliario. De lo contrario, se harán acreedores a dichas sanciones. Se aprueba por unanimidad, señor presidente. Con fundamento a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Particular del Estado Libre y Soberano de Morelos, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, y como resultado de la votación los integrantes del Ayuntamiento de Fusiones de Cabildo acuerdan. Primero, se aprueba la regulación del tránsito de las personas en la vía pública de la ciudad de Cuautla, por el coronavirus o COVID-19, anteponiendo las reglas de convivencia social y dando dos exhortos a los ciudadanos de Cuautla para que regresen y se mantengan en casa, haciéndose acreedores la tercera vez a una multa o arresto de 36 horas, y por cuarta ocasión la puesta a disposición del Ministerio Público.